está ahí julia mira ahí te traje mi ropa para que la laves a ti que te pasa jose como así que yo te tengo que lavar tu ropa tú que estás loco pues sí porque cuando estábamos juntos tú no tomaste la precaución de enseñarme a cómo lavar la ropa así que ahora tienes que lavármela mira jose deja de ser tan conchudo y yo a ti no tenía por qué enseñarte a lavar ropa nada porque yo no soy mamá tuya y busca quien te lave tu ropa porque yo a ti no te voy a lavar nada claro que si me la vas a lavar porque aunque nos hayamos separado vivimos cinco años eres mi mujer y tienes la obligación de lavar mi ropa así que ya sabes más luego la voy a buscar estás bien loco si crees que yo te voy a lavar ropa a ti y de mi parte se irá a perder porque yo no voy a darme esa ropa para mi casa estás loco yo no puedo creer que julia no me vaya a lavar la ropa ahora me toca pagarle a alguien para que me la laves que es grosera